voz lightgear a comando estelar adelante comando estelar comando estelar adelante me escuchan soy voz lightgear vengo en paz hola bienvenido al espacio de juan enrique para hacer a este personaje precisaremos una botella mini estas tapas que serán las que vamos a hacer las piernas estas dos tapas que lo voy a usar por la cabeza precisaremos alambre y estas tapas que la usaré para hacer los brazos estas son de pasta de dientes con un destornillador perforaremos con mucho cuidado así esta manera tenemos que hacer lo mismo con todas las tapas esta dos tapas la pintaré con pintura acrílica color blanco estas serán sus pies las dos tapas las tapas la pintura y las tapas las tapas las tapas en la cima de la luna de las tapas en la A la botella la cortaremos por esta línea con una tijera. Con un cuchillo y con mucho cuidado cortaremos dos cuellos. Este es un paso que se hace en todos los videos. Con un destornillador perforaremos donde pasará el alambre para los brazos y las piernas. Con una castora de silicona pegaremos donde van los cuellos. Los pintaremos con pintura acrílica a color blanco. ¡Gracias! Ahora pasaremos el alambre. Es la hora de hacer la primer pierna. Pasaremos las tapas así de esta manera. En el final le hacemos un nudo. Y así nos tiene que quedar. Hacemos la otra pierna de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. Es hora de hacer los brazos. Pasaremos el alambre de la misma manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así nos tiene que quedar, algo medio repetitivo Primero pegaré esta tapa, esta servirá de apoyo para la cabeza Esta azul irá por aquí y esta por aquí, esta es de shampoo Manos a la obra Pegaremos todo con la pistola de silicona A este pedazo de cartón, lo pegaré por aquí, sobre su cintura ¡Gracias! ¡Gracias! Acá podemos pintar o mejor usar una cinta para que sea más fácil ¡Gracias! 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 Estos accesorios los hice yo, o sea que los dibujé, lo pinté, pero a ustedes se los dejaré en la descripción del video para que lo impriman de la ilustración original He conseguido esta tapita transparente, que por acá quedará genial Pegaremos este logo por aquí, que fue hecho a grandes rasgos, uniendo papelito con papelito Y esta sala, después de haberla dibujado en un papel, le coloque un cartón Y ahora le voy a colocar un tornillo, también el pegamento ¡Gracias! 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 Y de esta manera ya tenemos listo nuestro personaje Con un poco de imaginación y con material reciclado, creamos estos personajes Acá al final les dejaré otro personaje que de seguro les va a gustar ¡No olvides suscribirte!